El abrigo de Astragán El abrigo de Astragán El abrigo de Astragán La elegancia del corte Te harán olvidar por completo Las jaulas de 35 centímetros En las que afinan A miles de ellos Nuestros delicados abrigos Llegan a la pasarela Ya limpios de excrementos Entre los que viven amontonados Los visones Y ya sin la sangre y pus De todas las heridas que sufren en su infierno Y que no reciben tratamiento veterinario Porque no afectan a su papa No tienes que preocuparte Por las peleas El caibalismo O los trozos de cuerpo Arrancados debido al estrés Los mejores artesanos Ponen en tus manos Un producto perfecto Para que puedas presumir de abrigo Sin que tu conciencia Se hagan demasiadas preguntas Damas y caballeros Esperamos que hayan disfrutado De este exclusivo desfile De crueldad y muerte Ahora puede ir a su peletería Más cercana A hacerse con un relevante complemento Fabricado con el sufrimiento De millones de animales No se preocupen Con la extinción de especies Una vez que les hemos cazado A todos Los criamos en granjas Y los manipulamos genéticamente Para que produzcan mayores cantidades de piel Todo un lujo sádico y estético Al alcance de todo el mundo Linces Lobos Coyotes Porros Visones Mapaches Castores Arguillas Chinchillas O hundones Son algunos de los animales A cuya tortura pueden contribuir Solamente comprando un artículo de piel No deje pasar la oportunidad única De ser cómplice de esta barbaridad